Es una pregunta muy difícil Porque mi mamá me mima y yo mimo a mi mamá Muy atenta conmigo y muy amableza conmigo Es muy linda y siempre me apoya en las cosas Mi mamá es la mejor mamá en el mundo porque es linda y me encanta Y es muy fuerte Ella es la mujer más valiente que yo he conocido Mi mamá es la mejor del mundo porque ella me ha cuidado Aunque está en el trabajo, ella está pendiente de mí, de mi papá y de mi abuelita Porque mi mamá es una mujer Porque es una mujer en todo el sentido de la palabra, es una reina y la adoro Mi mamá la mejor mamá en el mundo por ser ella Porque me comprende Me ayuda en todo lo que puede Siempre está para mí dándome consejos Mi abuela es la mejor mamá en el mundo porque me tuita, me ayuda Porque me aguanta todos los días porque es perfecta y protectora Ay, porque me dio la vida, porque es el amor de mi vida Ella le da lo mejor en el proceso de crecerse como adulta Y ella ha hecho un buen trabajo como madre Saber porque mi mamá es la mejor mamá del mundo porque es trabajadora, responsable, visita, amorosa Mi mamá es la mejor mamá del mundo porque siempre me dice la verdad y siempre está ahí para mí Porque me quieres Porque me ha hecho feliz desde niño Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.